¿Qué pasa, Arbita? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, bien, pero me falta algo. Oye, una pregunta, Juan. Tú si pudieras pedir así un deseo, ¿qué te falta? ¿Qué te gustaría tener? Me faltan unos botones así traseros para armar la Playtube. No tendrá por ahí, no tiene stock. No digas más. ¿Qué te parece? Abre, abre. Tiene que ir a la tela a enseñar esto, ¿eh? Pero tú cómo haces estas cosas. Pero bueno. Vámonos. Así es, Juan. Tienes en tus manos los nuevos botones traseros de PlayStation 4 con los que puedes asignar hasta 16 funciones a cada botón para sacarle el máximo partido a tus juegos. Así que, ¿qué os parece? Si os contamos cómo configurarlo, os los enseñamos y, por supuesto, los probamos. ¿Te parece bien, Juan? Vámonos. Pues vamos a ello. Pues sí, este es el nuevo gadget para PlayStation 4. Unos botones traseros que se acoplan al mando por la entrada del jack que tiene y se pueden configurar con hasta 16 botones distintos, ¿vale? Podéis usarlo para recargar, abrir menús, correr, lo que sea. Como queráis, no hay límite. Es un accesorio que usa mucho la gente pro, ¿vale? En el competitivo este tipo de botones traseros para los mandos se usan muchísimo y seguro que a vosotros le podéis sacar partido, por ejemplo, en Call of Duty o cualquier shooter. Aunque en Call of Duty específicamente lo más normal es hacer que un gatillo sea para saltar y el otro para agacharse. Te deja como la mano más suelta y solo tienes que estar pendiente de un botón, ¿no? Fortnite, por ejemplo, que es muy de saltar y disparar a la vez. Pues así no tienes que saltar, disparar, sino que con esto te da como... Construir también, te puedes poner rampa, escalera, lo que sea. Puedes configurarlo a tu gusto. O sea, solo bueno, que esto es un accesorio muy, muy libre. Como veis es un accesorio que se compone de una sola pieza y lleva aquí incluida una pantalla OLED de la que vamos a poder ver todas las configuraciones. Es táctil, así que nos va a venir muy bien para saber qué botón estamos poniendo en cada momento y como hemos dicho, podemos escoger hasta 16 configuraciones distintas en cada lado. ¿Y cómo se va a conectar al mando? Pues con un mini jack y un conector. Y no os preocupéis porque vais a decir, si lo ponemos en el mini jack, ¿qué pasa con la salida de mis cascos, la salida de audio? Pues lleva aquí otro agujerito para que conectemos ahí los cascos y no tengamos ningún problema. Pero Juan, vamos a ponerlo, ¿no? Sí, sí, eso hay que probarlo. ¿Cómo se coloca? Muy fácil, lo metemos en el jack, subimos para arriba y ya lo tenemos. Ya estaría. ¿Y cómo se configura? Pues aquí viene la magia y lo bonito porque es súper fácil. Juan, mira, vamos a tener tres perfiles preconfigurados en los que vamos a poder guardar esas configuraciones que no nos convengan para cambiar de forma rápida y simplemente para cambiar de un perfil a otro, se toca dos veces pulsamos. ¿Y cómo vamos a configurar cada uno de los perfiles? Pues por ejemplo, vamos a poner el perfil 1. En el perfil 1, por ejemplo, ahora está como muy básico y tenemos puestos estas flechitas, ¿vale? Pues lo que hacemos es mantener pulsado y pulsando los gatillos va a ir... ...creando por todos los botones del mando hasta dejar el que queremos. R1, R2, R2, opciones, nada, triángulo, cuadrado, súper fácil, súper intuitivo. Muy, muy fácil, eso es lo mejor que tenemos. Y ya estaría en el momento en el que lo tenemos. Pulsamos de nuevo y ya está. Vale, para enseñaros un poco los ejemplos de los perfiles, por ejemplo, hemos puesto el perfil 1 en el que tenemos configurado que el gatillo derecho es para ir hacia la derecha y el izquierdo hacia la izquierda. ¿Veis? Muy fácil, súper fácil. Y ahora fácilmente vamos a entrar en el Call of Duty, ¿no? Entonces le damos dos veces y pongo el perfil 2. Entro en el Call of Duty y como veis estamos aquí en el modo campaña y si le doy al gatillo derecho salto y si le doy a la izquierda me agacho y si lo mantengo me tumbo. Muy fácil. Y como digo, podéis cambiarlo a lo que queráis. Si por ejemplo le doy y mantengo pulsado, digo, venga, este gatillo va a ser para... yo qué sé, L2 y este para el R2, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo tengo, ¿vale? Pues ya estaría. L2, R2. Acabo de disparar a un compañero, entonces he fallado en la campaña, pero bueno, no pasa nada. Me habéis entendido, ¿no? Pero para Call of Duty, shooters, yo creo que lo mejor es saltar y agacharte. Si quieren ver la gente también en internet podéis buscar y los proplayers os ponen las configuraciones que utilizan también. Así que le podéis echar un vistazo y probar y al final es como muy personal. Tú, por ejemplo, te sientes más cómodo con el salto. Yo voy a ponerme aquí el salto y aquí agacharme. Incluso, como ha dicho Alba, hay una opción que es que no haya nada asignado. Es decir, si hay un día que por lo que sea tenéis esto enchufado en el mando pero no lo queréis usar, ponéis que las dos funciones de los gatillos sean nada, el símbolo de prohibido que te sale y no funcionaría el gatillo. Es que claro, con esto puedes saltar y apuntar. O sea, en Call of Duty se hace mucho el dropshot, ¿sabes? Se hace mucho de correr, saltar y apuntar, saltar y agacharte, agacharte mientras disparas. Claro, es que esto así es súper cómodo. Porque mira, le das a estos dos a la vez, no tienes que estar dándole al círculo. Ahora entiendo la función de los gatillos. De hecho, igual al principio te puede parecer raro porque no estamos como acostumbrados a utilizar estos dedos con el mando. Pero yo creo que si te haces a ellos una herramienta que te puede venir muy bien. Como decimos, se usa muchísimo obviamente en el competitivo, pero yo creo que todo el mundo nos podemos hacer a él. Y yo creo que si le encontramos ahí nuestra configuración ideal, lo podemos usar. Claro, y con cualquier juego. Incluso si no jugamos a shooter. Por ejemplo, mirad, aquí estamos en el menú de la Play, ¿vale? Por ejemplo, en el Dragon Ball, pues podéis poner que el Kamehameha, por ejemplo, la habilidad especial se haga con ese gatillo. En el Trusting Racing, por ejemplo, que lanzar objetos se haga con ese gatillo. Que derrapar se haga con este. Lo podéis configurar al juego que queráis, como queráis. Y esa es la gracia que tienen los botones traseros. Bueno, yo creo que vamos a parar, Juan, porque nos podemos tirar aquí cambiando de botones y probando con juegos toda la tarde. Así que recordad que los botones traseros de PlayStation 4 ya están disponibles por un precio recomendado de 29,99. Contadnos qué os ha parecido, para qué lo usaríais vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Pues, bueno, va. Te la voy a poner un micro, espérate. ¿Sabes? Unos galletos. Unos galletos a la plancha, otro. Vale, mola, sí. O sea, guay, sí. De verdad, señor Roberto. ¿Cómo veis? ¿Se compone? Ya, ya, ya. Impresionante. Ole, la pantalla, ole. Chao.